Hola que tal amigos de youtube Bienvenidos a este nuevo tutorial Como en el título del video dice En esta ocasión venimos con un programa Que nos dará al detalle las características De nuestra computadora Como son hardware y sistema operativo Su nombre es Spacey Y por ahí en la descripción de este video Estará lo que es un link de descarga Para que se lo descarguen desde mi página web Viene por ahí con el acortador linkbook Solo hay que esperar 5 segundos Y dar en omitir publicidad o anuncio Bueno se lo descargan Viene comprimido Por ahí ya saben Necesitan tener un descompresor de archivos Vamos a dar clic derecho Extraer aquí en el caso de WinRAR Y WinZip me parece Nos va a dejar lo que es esta carpeta Vamos a abrirla y estará un archivo sin nombre Perdón un ejecutable Vamos a dar clic derecho Ejecutar como administrador O simplemente doble clic Vamos a esperar a que Aparezca lo que es la El setup, el instalador O el WinZip o no Vamos a seleccionar el lenguaje Vamos a dar clic en español Se va a cerrar y abrir Nuevamente con El lenguaje español Vamos a dar clic en siguiente Y vamos a dar clic en instalar Por aquí en avanzados Si quieren instalarse La para solo la cuenta de usuario de ustedes O si para todas las que están en la computadora Por aquí desmarcamos ver notas de la versión Y por aquí ya nos dejó el acceso directo de Spacey Pero por aquí podemos dar clic en ejecutar Spacey versión 1.27 Damos terminar Y como ven esta es la interfaz del programa Spacey Para conocer a detalle lo que son Aquí en la parte lateral Está lo que es el sumario Que es un pequeño resumen de todo El sistema operativo La CPU La memoria RAM La RAM La placa base Gráfica Almacenamiento Unidades ópticas Audio Periféricos Y red Pues para saber a detalle Por ejemplo si nosotros queremos Expandir lo que es nuestra RAM De nuestra computadora En este momento estoy trabajando con lo que es una laptop Una Sony Bio Clasificación Fit Y bueno ahorita nos va a mostrar las características Como les decía Si ustedes quieren expandir su RAM Y no saben de qué tipo es O de qué velocidad O de qué frecuencia Pues aquí nos va a dar a detalle Pues cada una de esas características Que tiene nuestra computadora Está analizando lo que son Pues todo está analizando en estos momentos Y vamos a esperar un momento Para que termine este análisis Y nos muestre pues Los detalles de Las características Que tiene nuestra computadora Bueno amigos Después de esperar un momento Para que analizara lo que es el Spacey Para que analizara lo que son nuestros Nuestros dispositivos Esperamos un momento Y ya nos estará apareciendo por aquí En lo que es el sumario O el pequeño resumen Cada una de las características Del sistema operativo La CPU La RAM La placa base Los gráficos El almacenamiento Datos ópticos Y audio Y bueno Para más detalles Podemos seleccionar por aquí Cada uno de estas Como el sistema operativo Y aquí nos va a desplegar Lo que es a detalle Nuestro sistema operativo Versión Centro de seguridad Si está actualizado Que antivirus tenemos Bueno Etcétera Ahí para ustedes Si buscan una información En específico Pues ya estarían Viendo Por aquí también tenemos Lo que son Los dispositivos Y bueno Por ahí los controladores Y todo La configuración De lo que es nuestro sistema operativo Ustedes si quieren Más a detalle Podrían buscar la información Que les interese Bueno Como les decía Esta es una Una laptop Y vamos a ver aquí Lo que es su CPU Cuenta con lo que es Un Este Un procesador Intel Core i5 Núcleos 2 O Y los 4 Procesadores O núcleos lógicos ¿No? Eh Cores ¿No? Este Por aquí también viene Lo que es este Pues a detalle La información De cada uno De nuestros dispositivos Por aquí vienen Los núcleos La velocidad La velocidad Del bus La temperatura Eh Y bueno También está Lo que es la memoria RAM En este Tiene lo que son Dos ranuras Eh Tipo DDR3 Un tamaño total Pues 8192 MB Eh Por ahí viene La frecuencia Por aquí vienen Las ranuras Si quieren más información Es muy útil Este programa Para saber Este Pues A detalle Cada uno De nuestros dispositivos Que cuenta Nuestra computadora Esta cuenta Con gráficos Intel HD 4000 Por aquí también Tenemos lo que es Almacenamiento Eh Pues Nos trae cada detalle Información De nuestro disco duro Eh Por aquí El fabricante Los cabezales Los cilindros Los sectores El tamaño Eh Bueno Etcétera ¿No? Las particiones También nos trae Lo que es este Nos está mostrando Aquí Con un total De 1863 Gigabytes La capacidad Eh También tenemos Lo que son Unidades ópticas Eh Audio Periféricos Lo que tenemos Conectado Y nuestra Tarjeta de red Pues En general Este Este software Nos muestra A detalle Cada una de las Características De nuestra Computadora Espero que Este software Les sirva Les sea de utilidad Y lo ocupen Pues para Que sepan Cada una de las Características De sus computadoras Si tienen alguna duda En la descripción De este video Pues en los comentarios Pueden dejarme Su duda O cualquier cosa También les estaré Dejando lo que son Links De mis redes sociales Por si quieren Más información Eh Acerca de De algún Tutorial ¿No? Pues Esto sería todo Amigos Se despide de ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!